Cuatro hospitales en un año. No me extraña que estés harta. No, es lo que llevo peor del oficio. La movilidad, la precariedad. Es que es lo peor del oficio. Del vuestro y del mío. Aunque a ti, por lo que cuenta Andreu, no debería faltarte el trabajo. No, no, no. Dudo que en el ICO se la dejen perder. Si es que en Madrid ha estado así todo el día. Poniéndote por las nubes mañana, tarde y noche. Bueno, hasta el camarero del cóctel de gala le habló de ti. No me puedo creer que has tardado tanto tiempo en contármelo. Yo que sé, Humber, no es que sea lo más fácil de contar. Es Alberto Torres. Qué fuerte. Natalia, ¿y tú? Ahora solo falto yo. No seas idiota. Flipo. Te juro que no sé qué pensar. Bueno, a lo mejor sabía algo y quería advertirte. No sé, no creo. Él es muy perfecto. Que estaba casado con Prats. Mira, no sé, tú sospechas algo. Lo mejor es que se lo cuentes a la policía y que ellos investiguen. Inspectora, no sé qué me ha pasado. ¿Sabéis cuánto tiempo llevamos detrás de Chamorro? Claro que lo sé, inspectora. Año y medio, Jorge. Bueno, dígale la verdad, que fue toda culpa mía. Salva hizo todo lo que tenía que hacer. Los fallos de un novato son culpa de su superior por darle un trabajo para el que no está preparado. Lo siento, me bloqueé. Vi cómo venía a toda velocidad con la moto y fui incapaz de reaccionar. En una situación así hay que actuar con decisión, con coraje. Le juro que no volverá a ocurrir. A partir de mañana te saco de la calle y te dejo en oficinas. No, 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 inspectora. Yo no soy un cobarde, por favor. Yo no he dicho eso. Dice que no tengo decisión ni coraje. Es un mi pueblo llamarte cobarde. Pero yo no voy a permitir que un fallo como este se vuelva a repetir. Buenas noches. Y pongo en boca de mujeres pensamientos que me pertenecen. Pero, chicas, ¿qué queréis que os diga? Las mujeres no escribimos sobre nosotras porque no nos dejan o porque no queremos. Es eso lo que me refería antes con lo de una sociedad y unas reglas marcadas que no se saltan. Porque no puedes o porque tú mismo te pones esas barreras. Y sobre todo es por verla a ella, a Lucía. Buah, no veas la noche que pasamos. Bueno, tampoco hace falta que me des detalles que ya me hago una idea. No, no, que no, de verdad, que no fue solo sexo, que fue algo más. Mira, yo desde que estuvimos juntos no pardo visualizarme con Lucía, ¿sabes? En los niños, en el perro... A ver, que esto de visualizar no funciona siempre. Mira, pero bueno, si se ha liado conmigo igual no está tan bien con él. ¿No ves que él trabaja en el karaoke? ¿Tu socio? El cuarentón, el de barbas, el barbas, sí. Pero si me vio salir del local con ella y ahora quiere volver a contratarme. Ajá. Perdone, perdone que la haya asustado. Tenga. De esto. De esto solo es una. Es lo único que puedo darle. No puedo sacar más de la enfermería, me juego el cuello. Así que dígale, ven, mira. Y con esto ya estamos en paz. Salga. Salga por allí. Tú y yo somos los únicos que sabemos la verdad. Cuarto. ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.